Este 21 y 22 de junio Por fin van a conocer Lo que significa cardio ¿Por qué? Porque el dueño del cardio infinito Y actual rey clandestino Mr. Keaton Va a estar allá en el show de gladiadores Allá en Perú En el país con menos cardio De Latinoamérica Nos vemos ¡Gracias!